y 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 ya estamos terminando de colocar el piso cerámico gracias a el gigante del azulejo y aquí está húmedo todo soy de la parte de la orilla la orilla la orilla pusimos todo el piso cerámico aquí estamos nos vamos a mostrar mayor parte de la casa porque queremos que la vean cuando la introducimos y 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 muchas gracias a verónica a israel y la bendiga quizás no no le conozco de dónde son y de dónde eres pero por el momento estoy agradecida y estoy muy feliz por la ropa que me ha enviado quizás no lo puedo pagar sino que solamente dios lo va a pagar económicamente y dio la bendiga a su familia y en su trabajo pero no se preocupe yo voy a seguir orando yo los días martes voy en ayuno pero primeramente entre otro martes voy a estar continuando de nuevamente siguiendo la oración y gracias estoy muy feliz y gracias por mi regalo doña verónica doña verónica gracias dios te bendiga y dios que te guarde y muchas gracias miremos ya vamos a continuar a verlo ese es para yulisa se fue a la escuela para yadira ahora es para yadira dice tienes tu ropa dice ay un tomorral tu mochila ve es una carterita si vamos a ábralo aquí wow mire tu mochila mi hija es tuya como se dice que hace te gusta ay la nena está agradecida por su ropita y por su mochila ropa de la nena este es ropa una chupita su chupita vamos a probar a ver que uy está bonito es de de los caros wow 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 que lindo muy bien queremos informarles que doña verónica si llamó a doña florina se puso en contacto con ella a través de un whatsapp le pidió medidas de su hombro sus brazos de las niñas por eso es que la ropa les quiero wow una subvestidita cuéntala bien que buena ahí esta wow yulisa no esta porque esta en la escuela esta estudiando si se fue en la escuela miremos que mas hay aqui unas blusitas y ademas vino una chumpa su blusita sus pantalones pantalones blusitas y una chumpa y le trajeron cuantas blusitas 1 1 2 3 4 blusitas y un pantalón pantalón short a la yadira y trajeron 1 2 3 pantalones que estan bonitos para la inauguración de la casa se ponen eso lo usa ah bueno muy bien y una ya no va a ser el sábado va a ser el lunes ah bueno esta bien muy bien y una su su blusa una su blusita que esta bonita los colores me gusta igual el la chumpa y una su y ademas aqui hay una es de la yulisa es de la yadira aqui dice extra y para eso vienen zapatos wow si vienen zapatos wow si vienen zapatos este es de la yulisa es de la yulisa son extras calcetas bolsitas son para ver a quien hay que pero mire estos zapatos wow es para la ne para la ne para esta es para aqui dice yulisa mire y aqui dice para yadira ve aqui estan los de yadira ve ah mira que lindos estan zapatos ay gracias te vas a probar tu chancleta a ver pruébete como se llama que es chaco y me imagino que estos son para usted ah no estos son para doña Florinda a pesar que me quedaran estos ahorita vamos a probar al miio wow que caliente de frio de cal cuando uno se levanta hay dios estoy feliz por los ya está con eso nos vamos vamos a comprar muy bien cabalitos ni para mí de atrás ni adelante ese es cabal cabal y es puro bonito y está bonita vamos a ver vamos a probar ay dios al fin voy a poner mis zapatos guau está bonito cabalito ni más gracias por mi zapato ese calzado me va a dar un para calentar los pies cuando uno se levanta pero ahorita ya mero el octubre no bien va a ser el varano de muy hielo entonces vamos a poner mi zapato mi zapato y me gusta el color que me agrada y estoy muy feliz y gracias a doña verónica yo la bendiga y bendiciones su vida y si siguen orando por mí y yo oro por ustedes y así juntos nos vamos siguiendo orando por nuestras vidas en cada uno y también lo agradezco a don eric por traernos esto tal vez quizás él le costó su gasolina o algo así para ir a recogerlo pues lo agradezco mucho y también a las ropas de mi nena ya que ella recibieron unas zapatillas y sus zapatos mochilitas y muchas gracias lo agradezco mucho y gracias y materiales para los chicharines ah bueno vamos entonces estamos bien aquí está la cocina de doña florinda y vamos a hacer los chicharines yadira va a poner atención para aprender a cocinar yadira va a poner atención para aprender a cocinar solo vamos a mostrar que compramos lechuga lechuga pepino zanahoria limón este cilantro este queso queso duro este este salsa y mayonesa crema mayonesa y picante eso compramos para hacer los chicharines mexicanos según las recetas que nos mandaron nuestros suscriptores ahí bueno empecemos bueno si es con el rallador según ah bueno solo le vamos a pelarlo pero para empezar hay que ah 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 ¿Cuántos limones? Unos tres limones. ¿Dónde está el...? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos limones? ¿Cuántos limones? ¿Cuántos limones? ¿Cuántos limones? ¿Cuántos limones? Este y este, antes de pelarlo, lo voy a lavar, pero ahorita voy a lavar. Voy a lavarlo. Bueno, y si el cilantro, tal vez de una de estas ya vamos, tal vez la mitad. Bueno, usted sabe. Ya va a ir a lavar, no quiero mostrarle la casa, pero todavía está en fase final. Están colocando el piso cerámico ahorita. Y ya están terminadas las casas del Dr. Linda, próxima inauguración. Y ya están terminadas las casas del Dr. Linda. ¿En qué estilo? ¿En qué estilo? Yo creo que es picadito. ¿Picadito? Sí, trocitos. Vamos a ver. Trocitos pequeños. ¿Así? ¿Así? Trocitos. ¿Así? ¿Así? Sí. ¿Así? 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 ¿O grande? ¿Más chiquito? ¿Más pequeño? ¿Más pequeño? ¿Más pequeño? ¿Qué? 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 ¿Qué está el mijo? ¿Muy bien? ¿Qué tica? ¿Te gusta cocinar, doña Florina? Me encanta. Me encanta. Me gusta cocinar las cosas Lo que pasa es que no tengo la receta Y por la economía Pero a mí me gusta aprender muchas comidas Pero poco a poco voy aprendiendo las recetas Y me gusta recibir clases de recetas Pero primeramente Dios A ver cómo Y ya tenemos el pepino Ya tenemos el pepino, ahora el rabo Ahora la zanahoria Ay, la zanahoria ¿Cómo estás? Vamos a ir a lavar Vamos a ir a lavar Gracias Y la chica Y a eso por lo que yo lo hago Igual picadito Voy a ayudar Bien, ¿a ayudar usted? Sí, pues ¿Cómo ha estado? Bien, gracias Qué bueno Sí, pues No me la tiene con salón No me la tiene con salón No, eso es rayado Rayado Ah, bueno Este Sí Ah, bueno Lo que no me acuerdo Si el pepino también era rayado No me acuerdo Bueno No, es como Vamos a ver con esto No, dele Bueno O en otra palangana No, no, es que es rayado Pero a ver cómo sale ahí Dele, a ver Ah, sí, así es Bueno Bueno, es que no me recuerdo Me tomo Intentamos así Va, déjame Porque si no No hay otra Mira Sí Sí, ahí está bien Ahí está bien Lo que no sé Y el pepino Y el pepino también era así Eso es lo que yo No sé No No viéndola El video Está aquí, mija Pero junto a aparte Creo que aparte Pero está bien Pero está bien Si quiere Lo otro Lo separamos Bueno Solo No 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 Vamos a sacar un plato, ¿verdad? Sí, todos tienen plato aparte, lechuga también. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahorita vamos a preparar unos deliciosos chicharrines para, para, con muchas cosas. Entonces, ahorita vamos a empezar con la crema, muy bien, eso fue lo que vimos en el video. Entonces, vamos a revolver, vamos a revolver, vamos a revolver, vamos a revolver, así ve, vamos a echarlo para que las verduras estén. Y vamos a revolver, vamos a revolver, bien, 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 bien para que las verduras estén. Y vamos a revolver, bien, bien, bien para que las verduras estén. Bueno, 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 bueno y ahora el zanahoria vamos a echarlo un poco de cada ahora cilantro y ahorita le vamos a dar el tomate para dar el sabor el tomate picadito estamos ahora vamos a dar el pepino ahí estamos entonces ahorita vamos con el aguacate para ahí estamos ahorita de último ahora de último ahí estamos lo que es mayonesa eso sí regadito eso sí y la mayonesa y la salsa dulce ahora el queso queso cuando le quieran encargar a doña florinda vamos a tratar de mejorar ahí con los comentarios esto es un ensayo le repito no sabemos si vimos unos videos que nos mandaron algunos suscriptores échele bastante 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 peso muy bien es el primer chicharrín mexicano que hace doña ahora le damos salsa vamos a poner salsa dulce para bueno antes échele limón usted yo así sí échele limón muy bien bastante regadito en todo muy bien me dicen nuestros amigos mexicanos si está bien así estamos haciendo la prueba aquí tiene que estar con esto agua agua ahí está limón tiene que estar con lo que hay inseguro ahí que hay inseguro yo compré esta ketchup carlas que es mi favorita aquí hay que quitar esto mija ahí está ahí está es bien dulce rica ahora le echamos así eso sí cuidado eso así eso muy bien muy bien ahí está vamos a comer este chicharrín mexicano chile picante un poco de picante muy bien voy a almorzar el día de hoy chicharrín mexicano si no es que no nos gusta un cuchillo échale picante si lo voy a echar chile es que ni me gusta un cuchillo loco intento el cuchillo es que ni me gusta un cuchillo muy bien ahí está ahí es que, ahí es que voy a empeñar muestra mano aquí está ahora aquí está el chicharrín mexicano mexicano, el que quieren cargar ahí lo vamos a preparar ya que estamos practicando de hacer chicharrines mexicanos muy bien, aquí está voy a comer el chicharrín solo que está, es para un almuerzo muy delicioso doña Florinda si, ahora vamos a preparar a los trabajadores llame a los trabajadores vamos a darle de comer chicharrines a los trabajadores voy a ir a llamar muy delicioso ojalá que no se le antoja a Linda no se le antoja muy ricos, aquí están bueno, ya tiene otra opción para vender doña Florinda chicharrines mexicanos muchas gracias por seguirnos con videos bueno, vamos a probar su chicharrín bueno, vamos a probar está delicioso la mamá veña Florinda probando su chicharrín está delicioso le gusta si bien rico ay, está rico yo sigo probando yo lo disfruté mucho diferentes verduras es el mejor los amañiles ya están terminando aquel ya terminó chicharrín la mamá veña no, no, no 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 Ah, falta el linda. Falta el linda. ¿Vas a querer más, Beto? Más. A ver si le sale más para el Beto. Ya se preocupe. Para todos.